cada vez hay cosas más raras en minecraft muy buenas a todos soy Heldon y estamos aquí en minecraft para hacer un build battle con acento en la e y veamos que llega el constructor malazaca os voy a ganar a todos a todos vale a ver garden fork marsh ticket dolphin garden me gusta pues tu garden me gusta ahora que me gusta voy a hacer un garden uy me está saliendo dolphin pues dolphin no yo no sé hacer un dolphin bueno pues vale probaremos hacer un dolphin no sé ni cómo hacer un dolphin me ha pillado por completo a ver vamos a intentar primero no algo así luego hago lo que es la piscina como tal pero yo quería garden jo no me ha salido garden vale espérate espérate porque me estoy haciendo el lío vale entonces sería algo así no sé hacer un dolphin tío es que no tengo ni idea está como muy espatarrado así lo he puesto bien no ya decía yo lo he puesto bien no vale yo que sé no sé hacer un dolphin pues algo así a ver black no espérate black así por ejemplo vale y aquí cosa más fea pero es que yo no sé hacer esto a ver entonces vamos a hacer esto así vamos a ponerlo desde aquí no tengo ni idea de lo que estoy haciendo pero vale yo que sé yo intento hacer un dolphin vale madre mía que delfín más patatino me está saliendo luego por aquí pero luego quiero llenar todo esto de agua sabes todo donde está dentro básicamente de esta especie de piscina o no sé cómo llamarlo el water a ver con cuidado eh que no queremos poner agua encima del bicho vale vale fuera las corrientes fuera algo así madre mía tío esto parece un marciano no parece muy feo es pero muy feo y quiero poner esto así si no si ah no me gusta nada eh como está me gusta cero money meal vamos a decorar esto de aquí fuera no me gusta pero cero es cero es horrible vale vamos a hacer todo esto rápido 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 vale puedo ponerle glass si acaso como si fuera una pecera yo que sé espérate porque estoy escuchando la música de minecraft no la he quitado tengo dos minutos eh tampoco tengo muchísimo pero bueno no me gusta como ha quedado eh es que no sé hacer un dolphin yo he dicho garden y he pensado ah un garden me puede salir guay hago caminitos y todo pero bueno tampoco me habría salido bien eh porque me conozco o sea otra cosa no sé pero conocerme me conozco muy bien y sé que me habría salido horrible pero aún así yo que sé eh vale ese tipo de detalles hay que cuidarlos que lo cito vale es que encima es súper feo tío pero sabéis lo que es feo pero feo con ganas no sé ni cómo hacerlo pero bueno no sé si quito esto queda aún peor no si lo hago así uno más a lo mejor es que esto parece en piernas tío es que es que parecen piernas que doncito bueno así parecen menos piernas esto pero aún así no me gusta como está eh no me gusta en nada a ver a ver bueno y así no me gusta de ninguna de las maneras tío no esto ha sido horrible y así no no así se queda pues no ha sido muy bonito no yo quería un garden tío un garden me habría salido mejor seguro que esto es muy feo ha salido te ha salido un dolphin súper bonito pero súper bonito el dolphin que lo sepas la fa mira mira que el dolphin mira que pedazo de dolphin he hecho me cago en la mano pero si es súper bonito que feo eh que parece parece un submarino parece que he hecho un submarino good job me dice uno yeah me ha dicho good job apprentice 101 101 será su nombre supongo eres guay que lo sepas parece una foca yo pensaba que el mío era feo no puedo hacer ojos de delfín ha dicho ah mira este está puesto gente incluso mirando pero el mío está mejor decorado que lo sepas pero lo ha hecho parecido lo ha hecho parecido ay que bonito claro esto estaría guay si lo hubieras rellenado del todo esto habría quedado bastante guay tío the fuck este ha empezado creo que haciendo una cara o algo así luego ha dicho fuera fuera esto no funciona pues el que estabas como saltando mira este está guay tío un poco vacío todo ah si no que he botado a este no lo habré botado hot lo habré botado super pup más que nada porque esto dibujar así es más fácil me parece ay dios las cabezas como ojos no me convencen parece un demonio así como que no y este tiene una forma rara pero los ojos están super guay te voy a poner pup pero porque la forma es rara pero los ojos te han quedado super bien oh ha ganado este he quedado quinto yo tío ha ganado este pero si parece un gusano tío pues el mío no estaba tan 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 mal ¿sabes? después de ver esto tan mal no estaba el mío yo que sé en fin vamos a salir de aquí me siento decepcionado el mío no era tan tan feo por favor creo quiero pensar que no era tan feo pero bueno os haganlo por aquí espero que os esté gustando el yo se le favorito eso me ha ido un montón esto ha sido todo y hasta otra chao hola soy Paquichu muchas gracias por ver el vídeo espero que te haya gustado recuerda que puedes darle a la campanita de youtube para no perderte ningún vídeo así el propio youtube te avisará cuando el caraculo de Helldog suba algo por aquí abajo tienen los otros dos canales de Helldog espero que te haya gustado el vídeo hasta otra Helldog ¿puedo irme ya? aún no me cachis ¿puedo irme ya?